Música Este jueves 13 de abril, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día cubierto variando no oscidad parcial con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 19 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día nublado variando no oscidad parcial, con una mínima de 12 grados y una temperatura máxima de 20. Quillote y La Calera presentarán un día nublado variando no oscidad parcial, con una mínima de 12 y una temperatura máxima de 20 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día con no oscidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 27. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto variando no oscidad parcial, con una mínima de 12 y una temperatura máxima de 18 grados. La unidad de fomento será de 35.617 pesos con 7 centavos. La unidad tributaria mensual de abril es de 62.388 pesos, el dólar 805 pesos.